y 5, 4. Obtener el complemento de 21 grados, 3 minutos y 7 segundos. El complemento según la fórmula corresponde a lo que le falta para hacer 90 grados. Por lo tanto, me va a quedar el complemento de 21 grados, 3 minutos y 7 segundos, va a ser igual a 90 menos 21 grados, 3 minutos y 7 segundos. Lo expresamos. Tenemos la siguiente situación. No tenemos cómo restar, ya que arriba no hay cantidad. Hay 0 minutos y hay 0 segundos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es quitar a esta cantidad un grado para convertirlo en minutos. Por lo tanto, así lo hacemos. Al quitar un grado me queda 89 grados y el grado que saqué hacia el lado lo convierto en minutos. Ahora, hago exactamente lo mismo a esta cantidad. Le voy a sacar un minuto, el cual se va a convertir en 60 segundos. Y aquí me va a quedar 59 minutos. Por lo tanto, ahora sí que puedo hacer la diferencia. Aquí me daría 68 grados, 56 minutos y 53 segundos. Nuevamente, lo puedo hacer con la calculadora en forma directa. Para decir 90 grados, le voy a restar 21 grados, 3 minutos y 7 segundos. Finalmente, voy a obtener exactamente lo mismo en una forma más directa. Directa.